Mis papás murieron en un accidente. No entiendo por qué quieres hablar de ellos. ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? Esto es de muy mal gusto. Mi mamá ya le contó todo. Destapar su gran secreto. Me prometiste que nadie sabría, tía. No tenías derecho de contarlo. Era mi secreto, mío, no tuyo. Yo no tengo padres. No tengo... No los quiero volver a ver. Traerá serias consecuencias. ¡Ropleti! 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 ¡No! ¡Ropleti! ¡Le había hecho a mi hija! Y revelaciones que ni esperaban. ¿Qué has dicho? ¿Qué he dicho? La verdad, eso es lo que he dicho, la firme. ¿Sabes cómo lo sé? Porque mi viejo trabaja para tu viejo. Sí, para tu papito Rosy. Ni imaginas lo que se viene en... El papá de mi amigo es tu sicario. Y ayer lo detuvieron. Así que quiero que lo saques de la comisaría ahorita mismo. ¡Maricucha 2! Mañana, inmediatamente después de El Fondo y Sitio en América. ¡No! ¡No!